...muertos en Guaral, es algo que hay que ver qué está ocurriendo, es un trabajo que la policía debe hacer sus investigaciones porque dos personas, uno trabajando en la municipalidad, otro es inquilino de un familiar directo y lamentablemente aparece muerto por algún sitio descampado y ¿qué pasa? Ese es un tema ya criminalística que tienen que hacer su trabajo ya los expertos en ese tema. Claro, pero en todo caso la gente lo que de alguna forma reclama es seguridad ante estos casos de violencia. Obviamente la municipalidad no tiene una responsabilidad directa, sin embargo lo que exigen a todas las autoridades es que no se susciten ese tipo de hechos en nuestro distrito. El Perú está pasando lamentablemente por todo este entrampamiento, ¿por qué? Uno es el tema cultural, el otro tema de la normativa que tenemos en el Perú. Yo vengo criticándolo desde el primer momento que se dio, este código procesal penal nos está sacando la mudre, el tecnicismo que se ha empleado y sobre todo en un tema cultural que no es como los países que han aplicado esta norma. Entonces hay una situación que el Poder Judicial, la Fiscalía, el sistema policial y la autoridad local y todos estamos en un mismo embrollo. Es un tema que creo yo, particularmente lo digo, que hay que fortalecer las normativas, no hay que quitarle ciertas cosas del 2x1, la semilibertad. No puede ser, por cierto, que el 91% de personas que delinquen son reincidentes. ¿Qué quiere decir? Que la policía lo captura y salen, que la policía lo captura y salen. ¿Dónde estamos? ¿Y qué hacemos nosotros? Ante una eventualidad de esta naturaleza y sobre todo que las cárceles del Perú cada vez están más llenas. Entonces hay que hacer un trabajo, creo yo, que el poder legislativo tiene que tomar severas posiciones en este tema. Porque es el legislativo que dicta las normas. En todo caso el Ministro del Interior ha responsabilizado al fiscal e incluso al Ministerio Público en general de todo lo que viene sucediendo. Estamos en ese trompo. El fiscal dice otra cosa, el Poder Judicial dice otra cosa. Entonces no hay un ordenamiento total. Pero eso tiene que ser del Estado Mayor, hace tiempo. En tema del debate electoral, el número uno va a ser la criminalidad, la inseguridad. Eso va a ser el número de agenda. Pero tiene que haber un líder que tome una vez el toro por las astas y que tengamos que limpiar todo lo que haya que limpiar. No puede ser posible que tengamos elementos policiales que estén robando vehículos. Elementos policiales que se prestan. ¿Por qué? Porque el exceso de policías en las escuelas que se están formando no está la calidad. Entonces son personas que se meten a estudiar para policías pero dentro de ellos tienen algo negativo y hay muchas escuelas pero poca calidad. Entonces la criminalidad sigue avanzando porque hay que reconocer que el delincuente tiene una habilidad muy extrema, digo yo, para cometer actos delictivos. En el caso de Chancay, por ejemplo, están los hechos concretos de que la policía captura y el Ministerio Público libera. Y no ha habido cambios de fiscales en los últimos tiempos. Eso de alguna forma también como que genera temor en la población. Te explico por qué sucede esto. Lo que ha manifestado el policía anteriormente que nos ha antecedido la palabra. Es un efectivo policial que viene desde Lima con un código de procedimientos penales antiguo de 1936, si no mal recuerdo. Y viene acá con otra normativa y la institución para nada lo ha preparado con esta normativa. Entonces el policía comete un acto voluntario y captura. Pero en esa captura comete una pequeña infracción técnica. Ese delincuente, por mucho que sea delincuente, que esté en plan ante delirio, es liberado. ¿Por qué? Porque la normatividad que aplica es demasiado benevolente. Y eso está ocurriendo aquí en el Perú y más donde se aplica este Código Procesal Penal. Y lamentablemente para nosotros el Distrito Judicial de Guaura fue el primero que se instaló y ahora tenemos problemas en todo el Perú. Entonces el gobierno central ya tiene que tomar una decisión. O este Código Procesal lo mejora y le dé mejores atribuciones a la policía, porque si no la policía está atada de manos. Ahora el efectivo policial tiene que solicitar autorización a la Fiscalía. La Fiscalía tiene que evaluar para recién intervenir la policía si no hay relance de delito. Y es un trompo que tenemos que nos está generando. La Fiscalía tiene que revisar la policía,